El método del skimmer sigue afectando a los usuarios de tarjetas bancarias. Las bandas dedicadas a este delito utilizan técnicas cada vez más imperceptibles para los clientes. Es por eso que el llamado es hacer cuidadosos con las claves y preferir las sucursales bancarias para realizar las transferencias. Fíjense este cajero automático que parece que está todo perfecto, pero esto que está acá es el típico skimmer con cámara. Una cámara escondida en el mismo cajero, un método frecuente que utilizan los delincuentes para copiar los datos de tarjetas bancarias, elaborar otras nuevas y robar. Donde se clonan o se ven las claves de nuestros clientes. Lo que vemos en este video es el método denominado clonación profunda. Se utilizan estas placas metálicas que se introducen al cajero, más conocidas como skimmer. Además de este elemento que funciona como una cámara que copia las claves secretas de los usuarios. El mismo delito, pero que ha cambiado su diseño. Se sigue utilizando el sistema de skimmer que copia la información de la banda magnética y la microcámara que graba cuando usted digita la clave secreta. Ahora lo que ha variado es que la instalación del skimmer ya no está en la ranura donde usted introduce la tarjeta, sino que al interior de esta. Con los datos sustraídos con estos elementos, se logra la elaboración de nuevos plásticos para concretar el fraude. Un delito que ya es conocido y que ha puesto en alerta a los clientes, quienes son más precavidos. Me meten como un aparato ahí cuando uno mete la tarjeta. Entonces trato como siempre de fijarme si es que hay alguna cosa más rara. Miro que no haya nada al lado y que no haya nadie en el lado mío. Y generalmente cuando coloco el número después también lo tapo, que nadie lo vea. Medidas de autocuidado que los mismos usuarios emplean para evitar ser víctimas de estos fraudes. ¿Pero son suficientes? Uno puede intentar tapar con la mano donde ingresa los valores, donde ingresa la clave. Pero igual es complejo porque uno no sabe exactamente dónde está la cámara. Entonces también va a depender del ángulo como uno tape. Normalmente está justo en la parte superior, pero puede estar también en un ángulo a la esquina, a la derecha o a la izquierda. De ahí el llamado a frecuentar lugares seguros al momento de realizar una operación bancaria. Lugares en donde resulte más difícil el actuar de los delincuentes. Es mucho más fácil, por ejemplo, interceptar un cajero que esté en el metro o fuera, digamos, en un lugar no tan frecuentado o con no tanta seguridad. Alertar de inmediato al banco al percatarse de algún elemento extraño en el cajero es otra recomendación fundamental, además de dar aviso a carabineros. Un delito que pese a no ser nuevo ha evolucionado en su forma y que pese a la tecnología continúa burlando la seguridad de bancos y cajeros automáticos.